Bueno, el tomógrafo ya ha sido gestionado, se han venido a tomar una serie de recaudos, a ver dónde se lo va a ubicar, y eso va a ser en la misma estructura que estaba la anterior. Ya tuvimos tres visitas desde Nación, se están gestionando, porque eso viene vía internacional, creo, creo, creo que es vía Roma, vía Italia, que se va a adquirir ese equipamiento. Nosotros tenemos la esperanza de que eso se va a hacer efectivo en unos meses, pero siempre hay que darle chance dos meses más, dos meses menos, porque eso viene de lejos y tiene una serie de dificultades, sobre todo de ingresos por la aduana y todo eso. Pero ya está hecha la gestión, ya está confirmada la adquisición de los pliegos a nivel nacional. Otra cosa que quiero decirle es la que ya se ha llamado licitación para construir la nueva central de esterilización. Es una central ya que ha sido gestionada anteriormente y que ahora va a aplicarse, digamos, se va a llevar a cabo la construcción. La esterilización es cuantiosa, tiene un costo de casi 3 millones de pesos porque lleva una serie de elementos que son los gases, porque se va a hacer la esterilización a través de óxido de etileno, que es un gas que hay que hacer en su instauración, tiene que ser hecho por técnicos de alta calificación. Yo creo que eso en dos meses va a estar en funcionamiento y no va a solucionar el problema porque es una centralización de todo lo que se refiere a la esterilización del hospital.